Luego de varias semanas de investigación, la policía logró aprender 1.424 paquetes de marihuana en Guaquillas, provincia de Loro. La tonelada de droga tenía Chile como destino final y estaba valorada en 10 millones de dólares. Hay dos extranjeros detenidos. Más de una tonelada de marihuana tipo creepy fue decomisada por agentes de la Unidad de Inteligencia de Antinarcóticos con Coordinación Europea de la Policía Nacional en dos acciones diferentes denominadas Simone 1 y 2, ejecutadas en el barrio Brisas del Mar del Cantón, Guaquillas, provincia de El Oro. En la Simone 1 se logra la aprehensión de 640 paquetes tipo ladrillo con un peso de 340.880 gramos. En la operación Simone 2 se logra la aprehensión de 784 paquetes tipo ladrillo con un peso de 768.320 gramos. Las operaciones policiales se efectuaron en un inmueble que servía como centro de acopio de grandes cantidades de sustancias sujetas a fiscalización. En el primer allanamiento los agentes encontraron en una de las habitaciones 640 paquetes, mientras que en el segundo golpe la droga se halló encaletada dentro de una cisterna. En el primer caso en el Simone 1 se encontraban en sacos de yute, en cambio en el Simone 2 se encontró en una cisterna aproximadamente los 784 paquetes. Dos extranjeros que cumplían la labor de custodios del cargamento fueron detenidos. Se logra la captura de dos ciudadanos, el uno de nacionalidad colombiana y el otro de nacionalidad peruana. El alcaloide que habría ingresado por la frontera norte está valorado en 10 millones de dólares. Esta droga era proveniente de la República de Colombia, utiliza tanto Ecuador y Perú como tránsito y su destino final era Chile. Con la incautación de los 1.424 paquetes, la Policía Nacional evitó que más de dos millones de dosis lleguen a manos de consumidores en los mercados internacionales. Desde Guaquilla se informó Karina Valdivieso.